Hola, soy Jorge Alejandro Carrillo Bañuelos, soy originario de Valparaíso Zacatecas y estudié la licenciatura en Derecho en la Ciudad de México, en el CIDE. Actualmente trabajo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y este año comenzaré a estudiar una maestría en Derecho, un LLM, en la Universidad de Harvard como becario Fuloret, y ahí enfocaré mis estudios en Derecho Ambiental y Cambio Climático. Yo me incorporé al programa Líderes en febrero de 2019 porque estaba interesado en comenzar a prepararme para el proceso de admisión de varias universidades en Estados Unidos y hay tres aspectos del programa Líderes que fueron particularmente relevantes durante mi proceso y me gustaría resaltarlos, comenzando por el apoyo que brindan en la preparación para ciertos exámenes estandarizados como el GRE. Cuando yo fui seleccionado para el programa Líderes estaba muy interesado en solicitar la beca Fulbright para realizar estudios de posgrado en Estados Unidos y como parte de la solicitud es necesario presentar el puntaje del examen GRE y del TOEFL y el programa Líderes me dio acceso a un curso de preparación para el GRE de manera presencial que me permitió obtener un mejor resultado en el examen e incorporar ese resultado como parte de mi solicitud para la beca Fulbright que al final sí recibí. También me ayudaron con la preparación para el TOEFL y para el IELTS y también pueden apoyar para cubrir los costos de ambos exámenes. Un segundo aspecto que fue particularmente relevante durante mi proceso fue la asignación de mentores porque cuando yo les comenté al equipo de líderes que estaba interesado en una maestría en derecho y además les hablé de los programas y las universidades que me interesaban, ellos me pusieron en contacto con estudiantes de estas universidades y yo pude hablar directamente con ellos, pude intercambiar ideas y ellos me hablaron sobre el proceso de admisión, sobre su experiencia personal con la universidad, las clases, los profesores y al final lesión me dio una perspectiva mucho más amplia de las opciones que yo tenía para estudiar una maestría en derecho y finalmente me permitió elegir el programa que se ajustaba más a mis intereses. Finalmente el programa da acceso a mucha información relevante para el proceso, particularmente a través de webinars o de sesiones con universidades o con ciertas instituciones que brindan apoyo financiero o becas porque en el proceso de preparación para solicitar la admisión a una maestría no solo es necesario armar una solicitud completa y competitiva sino que es necesario tomar en consideración los costos que representa estudiar un programa de maestría en el extranjero y en ese aspecto el programa es líderes es muy completo porque nos ayuda a generar o a tener un perfil mucho más competitivo pero también nos prepara para tener claridad sobre el tipo de apoyos que vamos a necesitar y nos pone en contacto con las instituciones que nos pueden apoyar. Entonces afortunadamente después de varios meses de preparación obtuve buenos resultados en mis solicitudes recibí carta de aceptación de la universidad de Harvard, Columbia, NYU, Georgetown, UCLA, Berkeley y Duke y recibí una muy buena oferta de beca de varias de estas universidades e incluso ofertas de beca completa y al final elegí el programa de LLN de la Universidad de Harvard que comenzaré a estudiar en agosto de este año y este testimonio desde luego también es un agradecimiento para FUNED, para el equipo de líderes en desarrollo y para Santander porque me brindaron muchas herramientas importantes para que mi solicitud fuera mucho más competitiva me ayudaron a entender mucho mejor el proceso de admisión a las universidades y finalmente estoy en los últimos pasos para comenzar a estudiar ese programa que siempre había soñado y finalmente esto también es una invitación para quienes están interesados en estudiar un posgrado en Estados Unidos es un proceso complejo, puede ser un proceso intimidante cuando no estamos familiarizados con todo lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que armar nuestra solicitud pero el equipo de líderes está ahí para ayudarnos en ese aspecto y no tengo duda de que si ustedes participan en este programa van a poder tener mucha más claridad sobre el proceso podrán construir una solicitud mucho más sólida y van a obtener muy buenos resultados en sus solicitudes Gracias por ver el video